Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Aquí como ustedes pueden ver en la interfaz gráfica de nuestro programa WX Máxima. Y cerrando nuestro taller, vamos a hacer un video de cierre bien cortico, agradeciendo su atención, sus comentarios en las redes sociales sobre el taller, sobre las cosas que vieron y el taller puede ser pensado tranquilamente como una inducción al software máxima. El software, bueno, aquí está nuestra conocida barra de herramientas, tiene un montón de otras posibilidades. Nada, lo que hicimos fue explorar las cosas más básicas y una manera siempre de trabajar, ¿verdad? es usar la ayuda del programa. Vamos a suponer que ustedes quieran hacer, por ejemplo, una ecuación diferencial. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a buscar acá en la ayuda, buscar, vamos a poner en inglés, ¿verdad? Diferencial, ¿verdad? Diferencial, equation, equation. Son diferenciales y vamos a darle que busque. Aquí está, nos aparece, diferencial equation, le damos y aquí encontramos las cosas básicas. O sea, siempre el paquete tiene muchas posibilidades, pues, entonces, yo una cosa que les recomiendo y les he recomendado es siempre escribir las cosas y pegarlas, pues, o sea, por ejemplo, aquí aparece una ecuación diferencial. Vamos a marcarla, vamos a marcarla, esto es un sistema de hecho de ecuaciones diferenciales, vamos a marcar las dos, las dos ecuaciones. Vamos a copiarla. Y las pegamos. Acá me está entrando un mensaje aquí, precisamente, de alguien del taller, de Alexana. Vamos a pegar las ecuaciones. Muy bien, las cargamos, ¿verdad? Con nuestro, como siempre, mayúscula Enter. Y nos aparecen las ecuaciones acá, las dos ecuaciones del sistema. Y, bueno, vamos a buscar en la misma ayuda, en la misma ayuda, vamos a ver cuál es el comando que las resuelve. Entonces, el comando, aquí está, lo agarro y lo copio y así aprendemos otro comando, ¿verdad? Control-C, ¿verdad? Me vengo de nuevo para mi programa, para la interfaz. Control-V. Y le damos acá nuestra mayúscula Enter. Y aquí nos aparece esta cosa, que son las soluciones del sistema de ecuaciones que acabamos de escribir. Bueno, las ecuaciones, aparecen unas constantes en las soluciones. Si uno quisiera, aparece el valor de F de cero. Por ejemplo, uno podría darle constantes valores a estas condiciones iniciales y conseguir las soluciones para unas determinadas condiciones iniciales. Tendríamos F de cero y también G de cero, que son los valores iniciales de las dos funciones. Entonces, usando la ayuda, se puede tranquilamente copiar y pegar las cosas sin necesidad de tener que saber la sintaxis. Uno modifica. Por ejemplo, yo copié y pegué unas ecuaciones que estaban dadas ahí. Ese probablemente no es el sistema que yo quiero resolver, pero sencillamente uno lo que hace es modificar el sistema de ecuaciones y sencillamente grafica. Otra cosa que a mí siempre me ha gustado es la capacidad de máxima de hacer gráficas tridimensionales. Vamos, por ejemplo, a hacer la famosa campana de Gauss en dos dimensiones. O sea, con una función de dos variables, pero es de hecho una... La gráfica nos va a quedar algo tridimensional menos, ¿verdad? Y cuadrado. Cerramos aquí nuestro paréntesis y le damos un dominio que por supuesto tiene que contener tanto al X como al Y. Entonces vamos a darle algo simétrico porque la función es completamente simétrica. Entonces le vamos a decir que el X está entre menos uno y uno. Y el Y está entre menos uno y uno también. Y entre menos uno y uno. Y entonces nada, cerramos acá, cerramos nuestro paréntesis, le damos punto y coma, mayúscula, enter. Y vamos a esperar, siempre tarda un poco en hacer las gráficas. Entonces vamos a esperar nuestro gráfico de una función de dos variables. Ahí está bien bonita la campana de Gauss. Vamos a moverlo un poco para que entre toda la información del Noobplot acá. Y esto se puede mover. Además, ustedes pueden cambiar la vista de la campana que están obteniendo. Y incluso se admiten gráficas con varias funciones. Por ejemplo, podrían calcular el plano tangente en un punto de la campana y graficar conjuntamente el plano con la función. Como siempre, la idea del plano tangente es la idea central del cálculo diferencial, que es aproximar con cosas lineales, cosas que son bastante complicadas. Entonces nada, o sea, el paquete y un poco la idea del trabajo que les mando es sencillamente que ustedes sigan familiarizando con el programa y con la capacidad de ese programa o las capacidades para el área que ustedes estudian, en la cual ustedes están interesados. Ya he visto personas que están haciendo, están haciendo cosas, aplicando máxima en sus áreas de trabajo. Esa era mi idea original. Como les dije, sencillamente es una inducción al uso del programa. Espero de verdad que les haya sido a todos muy útil. Nos seguimos viendo del canal de Telegram. Vienen otras cosas interesantes, otras talleres, otros videos. Bueno, sigan en el canal, síganme también en mis redes de Twitter, la mate es fácil. Esa es mi red de Twitter y por supuesto en el canal, la matemática, el canal de hermanos, la matemática es fácil en YouTube. Bueno, ha sido para mí un gusto compartir con ustedes estas cosas. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.